Seguimos con los sistemas ganar-ganar, ¿cómo hacer estas relaciones? Hoy vemos la parte de los procesos, súper importante, los enfoques, cómo debemos manejarlo, así que si quieres saberlo, acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 530. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para guiar a los emprendedores en esta a veces muy difícil y solitaria travesía de consolidar esos negocios, ¿no es cierto? Y hoy estamos un viernes más, viernes 2 de octubre del 2020, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy quiero comentarles también que ya se viene este lunes que viene, 5 de octubre del 2020, el primer workshop gratuito en el que vas a poder diseñar tu estrategia digital para que enfoques tu negocio, para que puedas reenrumbar tu negocio en base a tu situación actual. ¿Qué estrategias de marketing te pueden servir a la hora de implementar tu negocio? ¿Está bien enfocado? ¿Está bien hecho el análisis? ¿Has analizado bien tu FODA? Todo esto lo vamos a revisar junto con la emprendedora de manera muy práctica, por eso es un workshop, es un taller gratuito en el cual vas a poder aplicar todo lo que vamos revisando. Así que les invito a que se suscriban, voy a dejar en las notas del programa, no es más que pongan kateman.com slash estrategia y lo van a ir al formulario donde se registren y ahí les vamos a mandar todos los enlaces, toda la información para que no se pierdan. Son 8 sesiones durante 2 semanas y media en las que ustedes pueden estar ahí. Recuerden también que pueden seguirnos haciendo sus retos para que vayan aplicando lo que están viendo de manera real y poderles hacer seguimiento, incluso compartir, darles tips, ¿no es cierto? En las redes sociales con los dos hashtags, yo creo mi estrategia y hashtag mi estrategia digital. Así que no se lo pueden perder, voy a dejar esto en las notas del programa. Voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas, que estoy segura que van a ser todas, han tenido el síndrome de la montaña rusa. Ahora, de hecho, tengo un podcast hablando del tema, ¿qué es esto? Pues que en el mismo día pueden tener sentimientos de júbilo, de alegría, de que todo va bien y otros días pues no, y otros momentos, incluso sentir que pues como que no funciona, que ya me cansé y será que no vale o no valgo lo que yo estoy haciendo. En fin, muchos sentimientos como negativos y contrarios y adversos a lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Esto es típico de los emprendedores, estar con el síndrome de la montaña rusa. Pero lo importante aquí es ir controlando esas emociones, controlando esos pensamientos y pues eliminarlos y enfocarlos en lo positivo, en decir que realmente, bueno, se puede a través de un proceso, de una disciplina, de una constancia, en fin, que de esto se trata, ¿no? Bueno, un viernes más, como les comentaba, ya saben que los viernes hablamos del segmento emprendedor y con este episodio terminamos la fase de lo que habíamos hablado sobre las relaciones ganar-ganar. Se recuerdan que habían las cinco dimensiones, ¿no es cierto? Que era como tal las relaciones como tal, había los acuerdos a los cuales llegar, había los sistemas, había también lo que vamos a hablar el día de hoy, que son los procesos y se me va la quinta, que ahí ya la tengo. Listo, en todo caso, vamos a enfocarnos ahora en el tema de los procesos. ¿Qué procesos debemos tomar en cuenta a la hora de tener relaciones ganar-ganar? Y esto porque, bueno, ya saben que esto lo estamos sacando de este maravilloso libro que es los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y, claro, estamos desarrollando esta, ya cuando hemos pasado por la victoria privada, que es dominarnos o guiarnos o construirnos nosotros mismos, pues ahora vayamos a construir relaciones ricas, poderosas, ganar-ganar, en las cuales, pues, consigamos mayores, que digamos, tenemos deleites, satisfacciones de las personas como tal. Y, pues, bueno, ahora vamos a hablar, como les decía, sobre los procesos. Recordar que, bueno, habíamos hablado antes sobre todos los enfoques que deberíamos tomar, incluso la clase anterior, la sesión anterior ya hemos hablado sobre los sistemas. ¿Cómo los sistemas, este, si en una empresa hay sistemas pensados en gano yo, pierdes tú? Por más que se quiera, no van a haber relaciones ganar-ganar. Hablamos temas de incentivos, de comunicación efectiva, bueno, muchísimos otros procesos que hay que tomarlos en cuenta. Así que, pues, bueno, ahora, ¿a qué tratan los procesos? Y aquí, bueno, me llama muchísimo la atención algo que habían lanzado, bueno, que recopila, Stephen Cobin, de dos profesores de Harvard, que habían hecho un análisis muy grande en los cuales, cuando hay una interacción entre personas, debe haber un enfoque basado en principios, no un enfoque posicional de una negociación. Y esto va justamente para manejar buenas relaciones, buenas negociaciones. ¿A qué va con el tema de posición? No va a, yo me incrusto en mi punto de vista y la otra persona en su punto de vista, pues, de ahí va a ser súper difícil que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero sí, esta negociación está basada en los principios, ¿no es cierto? Que consiste en separar a la persona del problema, porque hay veces que eso pasa, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar de que nosotros como padres estamos con nuestro hijo o de pronto con un cliente. Vamos a ponerlo en la parte un poco de enfoque de emprendedor, ¿no? Estamos con un cliente y ese cliente, pues, de pronto comienza a exigir más cosas de lo que le dijimos o no está de acuerdo con algo que ya lo habíamos planteado. A veces podemos pensar que, y de pronto llegamos a una encrucijada donde ese cliente no hay cómo atenderle y ya me resulta pesado hablar con ese cliente. Estoy mezclando incluso viéndole a la persona como tal, como parte del problema y cuando no debería ser así. Lo que deberíamos es enfocar en separar tanto lo profesional, o sea, a esa persona como tal versus con el problema que está planteándose, que en este caso podría ser que, pues, está inconforme con algún producto o servicio que nosotros le entregamos, ¿sí? Y, claro, este, buscar ese método de negociación, buscar la forma de, y vamos a ver que hay cuatro pasos que deberíamos seguir para estos procesos, ya los vamos a identificar, pero, este, que encontrar estas posiciones de ganancia mutua basado en principios. Y hay algo muy importante también que tiene que ver con las normas, este, donde ambas partes puedan, este, compartir. Por ejemplo, bueno, tú, lo que quieres, podríamos poner un principio primordial que tenemos es que tu negocio tiene que prosperar y mi negocio tiene que prosperar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues, podría ser que ese marco de referencia que se ponga al inicio sea el que marque el horizonte de que, bueno, en realidad, estas posiciones vamos a tratar de acoplarnos y pensar de que yo quiero que tú ganes, pero yo también quiero ganar, ¿ya? Hablando de temas monetarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos cuatro pasos que podríamos manejar? Pues, bueno, primero, y esto a sí me encantó muchísimo, es contemplar el problema desde el punto de vista del otro. Es decir, como sabemos, hay un dicho que dice, ponte en los zapatos de los demás. Entonces, antes de manejar una confrontación, es decir, a ver, ¿cómo yo me pongo en el zapato de esta persona y trato de entender su problema desde su, o el problema desde su punto de vista? Porque ese es un tema, ¿no? Entonces, eso como primer paso, y esto ayudaría muchísimo porque de alguna manera podríamos, no sé si ceder o ser más abiertos a lo que esta persona está experimentando o sintiendo. Eso por un lado. Por otro, identificar las cuestiones claves implicadas, no en los puntos de vista. Es decir, no es lo mismo enfocar, es que yo considero que lo que hemos estado haciendo o el servicio que me entregaste está mal, sino que, este, a ver, vamos a enfocarnos no en un punto de vista, sino en sí como tal en el servicio. Entrar como tal a definir el problema. O este, este que pensamos que este servicio pudo haber generado algún beneficio, ventaja para la otra persona, no lo está haciendo, ¿por qué? ¿Y por qué lo percibe así? Entonces, enfocarse más en el problema, ¿no es cierto? Esto es clave. La tercera sería determinar qué resultados constituirían una solución totalmente aceptable. Es decir, cómo podemos encontrar las diferentes soluciones o diferentes alternativas para encontrar una solución que puede hacer que la otra persona, pues, ya lo considere como aceptable. Y, este, identificar nuevas opciones para alcanzar esos resultados, ¿ya? Entonces, esto aquí se necesita mucha creatividad, mucho, ¿qué diríamos? Para todas aquellas personas que me conocen también, el tema de meditar es súper importante. Y aquí hay algo que viene bien con el tema del ego. Cuando nosotros nos enfocamos mucho en el ego, a veces el ego dice, no, es que esta es mi posición, es que yo quiero ganar así, es que, pues, esto no ayuda mucho, ¿sí? No ayuda mucho. Entonces, otra de las cosas que es importante es que todo el proceso, hay personas que dicen, bueno, el medio no importa para conseguir los fines. A la larga sí importa. Sí importa porque si estamos basándonos en una, en una negociación, en un proceso basado en principios, pues, sí es importante que desde el inicio nosotros seamos consistentes y que la gente nos perciba así, que nosotros, pues, no buscamos ganar a costa de cualquier cosa y que la otra persona no, ¿sí? Y otra cosa súper interesante es que, bueno, la filosofía, ganar, ganar, no es una técnica basada en la personalidad. Ya esto decía con el tema del ego. La personalidad para aquellas personas que no han visto todos los capítulos que hemos hablado, principalmente los días viernes, sobre el tema de cómo mejorar tu carácter, ¿sí? Es decir, construir tu esencia y tu proyección. Hablábamos de la victoria privada antes, ¿no es cierto? Es fortaleciendo el carácter, valiéndonos de cuáles son esos principios innatos, eso que no se puede ser, no puede ser inamovible y que no tiene que ver con la, con los rasgos de la personalidad. Que si tienes que estar súper optimista y entusiasta y todo positivo, rasgos de personalidad, cuando de pronto el enfoque principal, la raíz de tus cosas, de tu vida, pues, no está funcionando bien. Entonces, por eso habla de que la filosofía ganar-ganar en realidad es una filosofía basada en principios donde se trabaja el carácter, en forma general el carácter de las personas. Ojo, aquí también es importante que cuando estemos pensando en tener relaciones con algún cliente o no se diga de pronto hacer alianzas con algún cliente, perdón, alianzas con algún, alguna otra persona, proveedor o alguna cosa, veamos de manera genuina qué está dentro de esta persona, cuál es su carácter, cuál es su definición de principios y todo, porque si no es la misma que la de nosotros, pues, va a haber problemas, ¿sí? Que de pronto solo se vea la parte de encima, aquellos rasgos, este, como decíamos, de personalidad, pero que esto a la larga es solo una pantalla porque a la larga esa otra persona no tiene la intención de tener una relación ganar-ganar contigo, ¿sí? En todo caso, este, comentarles que voy a dejar en las notas del programa todos los cinco enlaces sobre las relaciones ganar-ganar para que con esto vayamos terminando sobre todo lo que habíamos hablado desde el episodio 510, las cinco dimensiones ganar-ganar, en las cuales, aquí está, es el carácter justamente, definir el carácter es lo que me había olvidado como de las iniciales, el carácter, las relaciones, los acuerdos, el sistema y los procesos. Entonces, es súper importante, por eso habla que esta filosofía ganar-ganar no es, este, para nada algo muy superficial, más bien va muy desde el fondo porque justamente hablamos del carácter, hablamos de cómo manejar bien las relaciones, hablamos bien de los acuerdos, cómo llegamos a un acuerdo ante las personas, cómo implementamos sistemas que nos permitan generar relaciones ganar en una comunidad, en una organización en la que estamos trabajando. Y para afinar este tema, los procesos, ¿no es cierto? Los procesos de, pues, cómo nosotros, este, podemos aplicar esta filosofía, entendiendo, siendo empáticos con las personas que nos están, que estamos entendiéndonos, no enfocarnos en los puntos de vista, sino enfocarnos en el problema como tal y buscar posibles soluciones que podamos conseguir. Quería compartirles dentro del libro, que acá lo tengo, aquí al final da, este, algunas sugerencias prácticas y estas las voy a leer puntualmente porque me parecieron súper interesantes. Y dice, esto es recordar que estamos sacando del libro de Stephen Covey, ¿no es cierto? Dice, piense en una interacción futura en la que trate de llegar a un acuerdo o negociar una solución. Entonces, de aquí a ver, a pensar, ¿con cuál estoy negociando? ¿Con qué persona tengo que aplicar un trato o hacer una solución? Comprometase a mantener un equilibrio entre el coraje y la consideración. Y esto hablábamos mucho en el tema de los acuerdos, se recordarán, donde, pues, sí que debemos tener coraje de, pues, hacernos escuchar y también la consideración de escuchar a las otras personas, ¿no es cierto? Así que viene bien con el tema de la cuenta bancaria emocional. Hay temas realmente muy, muy importantes que hemos hablado en este tema de liderazgo interpersonal entre personas, ¿no? Generar esta energía positiva, propositiva, colaborativa, que esto también habíamos hablado también en los sistemas, cómo deberíamos premiar aquella colaboración en equipo y no de manera individual, o sí un porcentaje de individualidad, pero que se prime más el equipo como tal, ¿no es cierto? Dos, haga una lista de los obstáculos que le impiden aplicar con más frecuencia el paradigma ganar-ganar. Y aquí, por ejemplo, hacer una introspección, bueno, ¿qué será? ¿Es mi forma de ser? ¿O estoy pensando solo en ciertas circunstancias? O incluso temas de anteriores aquí, paradigmas antes planteados, formas de donde aprendiste a manejar las cosas de manera incorrecta y que todavía son patrones que sigues manteniendo. En fin. Otra dice, selecciona una relación específica en la que te gustaría desarrollar un acuerdo ganar-ganar. Trata de ponerte en lugar de la otra persona y ponga explícitamente por escrito de qué modo piensa usted que esa persona ve la solución. Es decir, hablar de manera transparente, ¿no? Que a veces suena complejo. Otra dice, identifica tres relaciones clave de su vida, de alguna indicación de la que usted cree que es el equilibrio en cada una de las cuentas emocionales. Dice, ponga por escrito algunos modos específicos de realizar estos depósitos en la cuenta. Bueno, en fin. Que este es un tema realmente muy, muy apasionante. Les invito realmente a pensarlo, a meditarlo. Voy a dejar en las notas del programa todos los enlaces. Y bueno, también darles las gracias por todo lo que ustedes están ahí al otro lado escuchando por Spotify, por Google Podcasts, por iVoox, por iTunes. También en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a la... Que no se pueden olvidar. Suscribirse al primer reto que ya se viene el día lunes con la primera estrategia en tiempo real. Este primer workshop donde les invito a que nos sigan en redes sociales con yo creo mi estrategia y mi estrategia digital. Son los hashtags que pueden etiquetarnos para seguir esta tendencia de que puedas enfocar tu negocio a través de una estrategia adaptada a tus necesidades. Así que, pues bueno, desde aquí les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau. Chau.